O jafo, o jafo, así suelo ser. ¡Cuba! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Gracias por estar del otro lado de la pantalla. Oigan, pues el día de hoy no les traigo vlogs, no les traigo videitos cortitos porque quise compartirles una idea que la verdad me ha servido muchísimo y es una agenda de bodas. Sí, yo no sabía ni siquiera que existían, pero como ya les dije, me la he pasado en muchísimas páginas de bodas, en Instagram, en vlogs, en Facebook, en todas partes. Entonces, pues de pura chiripa, me encontré con la novedad de que existe una agenda de boda, o sea, especialmente para tu boda. No es una agenda común y corriente, sino que esto trae muchas herramientas para que tú puedas planear mejor tu boda y puedas anotar todo. Porque, por ejemplo, pues yo soy de las que quiere anotar todo. Entonces, de repente ando anotando en servilletas, o en papelitos, o en una libretita, y luego en otra. Entonces, aquí está súper padre porque, pues ya sabes que ahí tienes todo lo de la boda. O sea, no hay pierde, entonces ya no batallas. También acostumbro mucho a anotar en el celular. O sea, como casi siempre lo traigo en la mano, pues así de, Ah, sí, se me ocurrió esto. Y ya, lo anoto rápido en las notas. Pero después jamás lo veo. Entonces, pues, ahí se quedan las ideas. Y, pues, por eso les quise compartir esto. Si tú te vas a casar o sabes de alguien que se va a casar, pues compártelo este video para que también haga su agenda de boda. La verdad, está súper bonita. Bueno, a mí me gustó mucho. Ahorita se las muestro más o menos para que vean. Y, pues, está fácil de hacer. La verdad, no te cuesta mucho a comparación de las que pides por internet. Porque también hay personas que te hacen tu agenda de boda. Obviamente más así como tipo librito o algo así, pero muy caras. Entonces yo dije, no, ahorita no estoy como para gastar en eso. Entonces dije, pues sí, la voy a hacer. Y me encontré con esta página. Por aquí les dejo el nombre de la página. Y abajo les voy a dejar los links. Porque, espérense, también tiene un plus este video. Yo creo que en el título ya dice. Pero, pues, primero vamos con lo primero, ¿verdad? La agenda de bodas. Dejen, les enseño mi agenda de bodas. Es esta. ¡Ti, ti, ti, ti! A mí la verdad me encantó. Yo le puse las hojitas como de un color meloncito. Y esta es agenda 2016-2018. Entonces, pues, se supone que todo el trámite. Bueno, todo desde que mi chico me dio el anillo y todo eso. Empezó desde el 2016. La pedida de Manu y todo eso. Entonces, pues, ya 2017-2018. Pues, la verdad no imprimí yo el calendario. Porque, pues, no me iba a hacer falta, ¿verdad? Porque, pues, mi boda es el 2017. Pero, pues, ya depende de ustedes. Esta agenda es de una chica. No me acuerdo si es una o son dos las que tienen el blog. Pero son españolas. Entonces, por eso dice bodas molonas. Yo me imagino así como bodas padres o algo así. No quiere decir. Así que, oh, molan mucho. O sea, están súper chida. O súper padre. O algo así. Entonces, yo la quise dejar tal cual. Como venía... Nada más le agregué algunas cositas. Pero, pues, hojas que yo dije, ah, de esto me va a faltar hojas. Entonces, ya las pegué. Más bien de ideas y de notas. Pero, por ejemplo, si a ustedes no les gusta la portada. Pues, ustedes pueden hacer una en Word. O en algún otro programa que sea como edición de fotos o algo así. Si no tienes editor de foto en su casa. Pueden entrar a esta página que se llama PicMonkey. Ahí puedes editar gratis. Y la verdad está padre. Sí lo he usado. O ya, si tienen el tiempo de crear toda la agenda. Pues, háganlo. Lo hacen en Word y ya la pueden hacer a su gusto. Pero, pues, yo esta la imprimí así tal cual. Porque, pues, dije, no inventes. O sea, viene toda y es gratis. Las chicas de ese blog. O sea, te la están regalando. Así de ten. Entonces, bueno. Se las enseño así rapidísimo. Aquí yo puse, pues, sobrecitos para guardar post-it. O para guardar alguno que otro recibo. Como que de esos que te dan para la boda. Y, pues, esta pastita yo la hice con una carpeta. Que ya estaba... Reciclé una carpeta. Pero también había pensado hacerlo de una caja de cereal. Pero, pues, al final se me hizo más fácil esto. Entonces, ya. La puse aquí enseguida. Entonces, ya viene todo esto. Y, pues, yo ya la he usado. Pues, sí. Como pueden darse cuenta. Yo ya voy un poco avanzada, ¿verdad? En mi trámite. Entonces, también trae... Se me hizo súper bonito. Porque trae así frasecitas bien padres. Ya viene como un calendario general. Y luego aquí como los pendientes que tienes de cada mes. Nuestras tareas. Por ejemplo, aquí viene esta. Boda mojada. Boda afortunada. O sea que si en tu boda llueve... Tranquilo, viejo. No pasa nada. Va a ser una boda muy afortunada. Es lo que yo quiero pensar. Porque nos vamos a casar en tiempo de lluvia. Entonces, como que digo... No, es cierto lo que dice esta imagen. Si llueve, significa que va a ser un matrimonio súper feliz y todo eso. Digo, es el consuelo, ¿verdad? Porque si llueve, pues ya. Para no agüitarme. Aquí viene como una lista de tareas. Que tú vas a ir palomeando. Dependiendo de los... Aquí viene fecha. En qué fecha lo vas a hacer. Viene de... Como lo que tienes que hacer con mucho más anticipación. Y ya poco a poquito te van cambiando las tareas. Pues te vas separando lo que es ceremonia religiosa, ceremonia del civil, el arreglo del novio, el arreglo de la novia, tus invitados. Vienen así como las mesas. No las mesas en croquis, sino vienen así listitas. Para que tú comieses a tus invitados en la mesa 1, mesa 2, mesa 3, bla, bla, bla. También viene para que tú anotes tu presupuesto. Para que pongas ahí tus ideas, por ejemplo, de tu vestido, de la decoración, de tus pajecitos, de lo que sea. Y está padre. Lo que yo le agregué también fue estas cositas transparentes. No sé, de repente se me ocurrió y dije... Pues estaría súper bien. Porque aquí puedes ir guardando recibos. O así entera la página de lo que te van dando. Por ejemplo, de la iglesia. Nosotros nos dieron un contrato. Entonces ese ya lo guardas aquí. También del wedding planner. Y no lo andas perdiendo. Ah, también viene así como que para que pongas tus listas de canciones. Más, pues de todo. Banquete, música. También viene como para que anotes pues las reuniones que tienes con los proveedores. Cosas de esas. Las invitaciones. También viene un apartado donde tú puedes anotar ahí todo. O sea, la lista de invitados y con sus datos. Porque pues para confirmar su asistencia tienes que tener el teléfono. Viene también lo de fotógrafo, videógrafo, floristería, luna de miel. Y pues yo lo que hice fue engargolarla. La iba a empastar pero se me hizo más rollo. A mí me gusta más como que poder voltear la página y poder escribir aquí súper bien. Y estar batallando porque si la empastas es diferente. Entonces lo que hice fue simplemente engargolarla. Yo la llevo a engargolar. Entonces esta es la hojita transparente. Este es color negro de plástico. Y de este lado negro. ¿Por qué negro? Pues porque se me hizo padre. Se me hizo que combinaba con las letras negras. Y ya. Entonces pues ahorita les enseño cómo hacer esta súper agenda de boda. Que está súper sencilla. Y ya. Y ya. Prácticamente el paso número uno es comprar el papel que tú gustes Si lo quieres hacer en hoja de máquina normal, blanca, pues está bien, de todas formas queda súper bonito Número dos, descargar la agenda imprimible desde la página que te puse Y aquí te la vuelvo a dejar por este lado Ahí lo descargas gratis, puedes escoger en dos tamaños Entonces lo descargas en tu computadora Paso número tres es imprimir tu agenda Tú puedes imprimirla como que en una página sí, en otra no, en una sí, en otra no Si quieres anotar en la que está al reverso Pero pues en mi caso para ahorrar hojas pues mejor decidí que fuera impresa a los dos lados Y de hecho le agradezco a mi papi porque pues él me ayudó a eso Él es súper bueno en todo eso, tiene muchísima paciencia Entonces pues él me ayudó en eso de la impresión Gracias papi si estás viendo este video Espero que lo estés viendo porque si no los ves Papi, o sea qué clase de padre eres, no te creas El paso número cuatro sería elaborar la página de cartón Si es que tú lo deseas le pegas los sobrecitos y todo eso Ahorita te muestro en el video ¡Gracias! 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 Paso número cinco sería acomodar los sobrecitos transparentes donde tú quieras que vayan Ya que está toda acomodada tu agenda lo que tienes que ir es ir a engargolarla a una papelería Te cobran como de 20 a 30 pesos, la verdad no cobran mucho Y ya, te la engargolan y listo Tiene esta agenda súper de boda, bien padre y a un precio súper accesible Y pues ya, así, así de simple, así de simple, así de rápido La verdad sí es muy útil porque aparte de estar bonita como que ahí tú la traes siempre Ya si le quieres imprimir en mitad de página, pues nada más ahí en los ajustes de configurar página Al momento de imprimir, pues le pones que se impriman dos en cada página y ya se imprimen así Y hablando de eso, de mitad de página, este es el plus que les traigo el día de hoy Ahorita ya no creo que les sirva de mucho Pero pues para el año que entra o si ustedes son de los que pues andan ahí haciendo sus agendas hasta después Pues aprovechen esta idea También les traigo una agenda que es agenda pues normal, de un calendario normal Y esto también la hice yo De hecho esta la hice primero que mi agenda de boda Y nada más que no me gustó mucho esto porque está súper ancho, vean Como esa vez que la llevé en gargolar tenía muchísima prisa, pues ya, le dije así de Ay sí ya, gracias a Dios, gracias a Dios Y también como que me arrepentí un poquito de haberle puesto amarillito Me hubiera gustado más transparente, pero pues en ese momento como a mí me gusta el amarillo Dije, amarillo, sí, amarillo es mi color Pero ya después no me convenció tanto Pero pues bueno, la utilizo de todas formas, soy feliz con mi agendita Se las enseño así medio rápidamente Dice agenda requete bonita para disfrutar todos los días 2017 Sí le combiné de dos agendas Les voy a dejar abajo los links Ahí le combiné porque por ejemplo me gustó la portada de la otra Y también así venía como que los gastos y todo eso Las tareas y así Entonces pues por eso le combiné más o menitos Y también le agregué algunas frases que venían así bonitas De una y de otra Y esto lo padre también que me gustó es que al final Trae aquí como stickers para que tú los pegues en tu agenda Les voy a platicar más o menito rápido lo que trae Aquí trae esto que dice Esta agenda preciosa pertenece a, pues a Very Nice, obviamente yo Y después trae aquí el calendario del 2017 Todos los meses son iguales, o sea trae lo mismo Aquí trae como un horario de clases, pero pues eso yo ya no lo utilizo Y luego trae aquí como el mes para que tú vayas anotando Pues no sé si tienes citas importantes o algo así Trae metas de este mes Ideas, beauty tips Tips del mes Que te pone la chava Está muy bonito el diseño la verdad Y después ya viene lo de tus gastos Después de eso viene tus citas Por ejemplo cita con el dentista A qué hora, en qué lugar, nutriólogo, bla 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 Las tareas pendientes que tengas del mes Y después ya viene así Este es el diseño de todos los meses Viene así el numerito Y ya tú vas anotando así lo que quieras Y ya al final vienen así como que Ah y también vienen, puse unas frasecitas así como en la agenda de la boda De hecho me las piratí de ahí, algunas que se me hicieron bonitas Y también vienen al final un apartado que se llama mis contraseñas Para que tú ahí pongas como que todas las contraseñas para que no se te olvide También viene un apartado de mis contactos Y después de eso viene pues un montón de notas Aquí, esta es una página de notas Y esta es otra Y al final final viene esta página Que es así de florecitas Y ya, pues esto Entonces esta es mi agenda Pues lo único que tienes que hacer como en la otra agenda de boda Pues es solamente descargar la agenda Le pones que se imprima Bueno si la quieres así chiquita como la mía Pues que se impriman dos páginas por hoja Entonces ya se te va a imprimir Nada más que pues sí, es como que más chau recortarla Esa yo sí la recorté con guillotina Pero si tú no tienes Pues nada más la llevas a una papelería Le dices que te la recorten Y ya, pues ya Básicamente eso Es más fácil de lo que uno cree Pero pues a veces a uno se le hace un mundo Como que dices Ay sí, cómo voy a hacer una agenda Pero está súper súper fácil De verdad háganla Porque yo me siento muy orgullosa de mi agenda De hecho después ya me regalaron una Y yo así como que no, gracias Es que, o sea, yo ya tengo mi agenda Y la disfrutas Porque pues le hiciste a tu gusto Entonces está padre Como que Ustedes háganla Y luego si la hacen me platican Y todo eso Pues bueno, se me hace que ya los voy a dejar Ahora sí Espero que les hayan gustado Las dos agendas Y que las pongan en práctica Si lo hacen porfis Déjenme fotos por mis redes sociales Se las dejo por aquí Por ahí siempre ando Y nos vemos próximamente Con otro capítulo Del diario de una boda Que estén muy bien Sean felices Sonrían Y ya ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Adiós!